¡Aaaaaaah! Y por supuesto pues antes quiero agradecer a todos esos cracks Que nomás subo un nuevo video pues rápido se van a dejar un hermoso comentario Y por supuesto acá los coloco agradeciéndoles esa fiel sintonía Ok mi hermano y pues te hablo de todo lo que se vendrá Realmente se viene mucha temática Contenido muy increíble ya que Garena ha lanzado pues prácticamente esta actualización Dentro de la página oficial del servidor avanzado donde podemos ver al nuevo personaje Sber Junto con pues Andrew Renacido Pues una imagen muy épica que nos trae lo que es consigo algo muy interesante Donde nos muestra por acá que probablemente el servidor sea abierto O sea sea totalmente abierto para el mes de junio entre el 4 al 8 del siguiente mes Así que mi hermano solamente nos queda por ahí esperar un poco más Pero tenemos acá lo que es mucho mucho contenido gracias al amigo Arroba Morfeo Primero que nada te voy a platicar sobre la llegada de esta Guardianes del Destino XM8 Arma evolutiva puesto que esta arma será la arma evolutiva que se vendrá ya próximamente Pues estaríamos hablando con la secuencia de las incubadoras Como tú sabes pues ya se ha filtrado por ahí gracias a algunos youtubers pues Muy importantes por acá dentro de la comunidad informativa Pues han estado filtrando que la próxima arma en evolucionar será una XM8 Algunos atribuyen pues esa nueva evolución a lo que es un cocodrilo Pues ya sabes Garena siempre como que atribuye lo que son las evoluciones a animalitos Y en esta ocasión podría ser un cocodrilo También tendremos lo que es la llegada pues de esta arma Emoticón exclusivo para Destiny Guardian Evo Gun nacido de la luz Pues prácticamente esa va a ser la temática de esta nueva XM8 Todavía no tenemos lo que es atributos No tenemos mucho contenido sobre ella Pero muy probablemente se tendrá más uno de daño Más dos de velocidad de disparo Que regularmente así se viene Pues como nosotros podemos observar ya Pues dentro de las armas evolutivas Esta sería la sexta arma evolutiva Pues va en orden totalmente en orden Como han salido las incubadoras de armas Así va yéndose pues incorporando a lo que es A toda esta gama de armas evolutivas Ok mi hermano y continuamos con la siguiente noticia Donde nos dice que la SKS temporada 23 de Andrew Será la nueva recompensa Será la nueva recompensa una SKS Para lo que es la temporada de clasificatoria La siguiente temporada de clasificatoria Tendremos lo que es esta SKS Duro y fiel Pues es el nombre que tiene Vamos a ver que más novedades tenemos por acá Así de que por supuesto tenemos la incorporación De una nueva arma denominada Uzi Altamente móvil y compacto Simple pero mortal Una nueva arma Pues se especula que será una arma SMG Que estará siendo incorporada al juego De hecho yo ya en un video anterior Ya tiene más o menos como unos dos o tres meses Que yo te había platicado sobre esta nueva incorporación Muchos cracks me colocaron en los comentarios A ver Soma eres un loquillo Soma esas son filtraciones puro fake Pero ahora Garena nos está diciendo Que vendrá lo que es esta Esta nueva arma Pues esta nueva Uzi Será incorporada al juego Y que más pues será una arma SMG Lo que son mis favoritas La verdad las armas SMG son mis favoritas Miramos por acá avanzamos con el video Y pues obviamente tenemos la incorporación De una nueva colaboración Con la marca McLaren Pues prácticamente es una marca De autos deportivos me parece Es donde tendremos lo que son Una gama diferente Acá están los nombres aquí abajito Gold Spark Mans Ahí están los nombres de cada uno de ellos Obviamente ahorita dentro del servidor avanzado Todo se encuentra en texto Pero nomás salgan ya imágenes 100% reales Pues yo te los voy a estar trayendo Por acá al canal ¿Te das cuenta? Esta sería la marca McLaren es el nombre de la marca Realmente yo no estoy como que muy familiarizado Con esta arma Con esta arma Con estos autos Pero realmente Estos automóviles Son por así decirte Como Lamborghinis O algo así Son autos pues De la modernidad Pues muy muy épicos También tenemos Por supuesto mi amigo Lo que es el nuevo modo creativo Tal cual lo estás observando Esto fue gracias al arroba Al amigo Arroba Free Fire News En donde nos trae Lo que son las Filtraciones De todo lo que vendrá Tenemos lo que es Un nuevo modo creativo Similar al Minecraft Y pues esto no nos Debe de Por así decirte Asustar o impresionar Porque si te das cuenta Garena está haciendo Muchas muchas colaboraciones Entre ellas Este mes trajo Al Among Us Al Free Fire Entonces podría haber Lo que es un nuevo modo creativo Como ustedes saben muy bien El Minecraft Es un juego Muy pero muy popular A pesar de su Su antigüedad Pues no ha perdido Nada Nada de seguidores La verdad Yo si me dijeran Pues de que otro Canal harías Pues de videojuegos Yo haría de repente Un canal de Minecraft Aunque yo no sé Mucho jugar Minecraft Pero podría Intentarlo Como estás observando Por aquí en pantalla Tenemos por acá Lo que es el modo creativo De hecho yo sé Que tú eres un crack Por ahí jugando Yo sé que tú sabes De todo esto Yo no puedo venir Y decirte A ver Funciona así Así Pero Te puedo decir Que este modo creativo Te permitirá Construir cositas Construir bloques Dentro de Free Fire No hombre Imagínate eso Dígame por acá Abajo en los comentarios Si te encantaría Lo que es esta nueva colaboración Porque más adelante Te hablaré Sobre la colaboración Con Naruto También Ok mi hermano Y también tenemos Lo que es la llegada De una nueva mascota Que te estoy colocando Por acá Lo que es una Screenshot Pues prácticamente Todo es imagen Referencial Por el momento Pero tendremos Una nueva mascota De un poni volador Un poni salvaje Pues prácticamente Me metí a Google Y encontré Lo que eran estas imágenes Como te vuelvo a repetir Es solamente Imágenes ilustrativas Pero tendremos La incorporación De esta nueva mascota Quiero que me dejes Por acá abajo En los comentarios Si te gustaría Que sea una mascota Así como que Tipo legendaria O una mascota Así como Poni De colorcitos No sé Ya tú me dirás Por acá abajo En los comentarios Así es Bien hermano Que aquí te traemos Lo que son las noticias Al tiro Pues rapidito Estamos duro Contra el muro Dándole al Free Fire Investigándote todo esto Te cuento Que tendremos Una nueva M1014 Dorada Y esto será Una recompensa De duelo De escuadras Así como lo estás Escuchando Mi amigo Tendremos Pues esta nueva Recompensa Por llegar Por llegar a oro 3 Como lo estás Observando Todavía no No tenemos Lo que son Los atributos Todavía Se desconocen Los atributos Oficiales Pero yo En breve Nomás salga Yo por supuesto Que te lo voy a estar Trayendo Todo esto es pura Filtración Mi amigo Todo esto es Pura información Así filtrada Del área Por allá De Brasil Así es de que Por favor Por favor Tómate Las cosas Como que así Un poquito A lo lento No va a venir Todo de una sola vez Pero si Estarán Siendo incorporados Bueno Y ya se encontraron Dentro de los archivos Del juego Lo que es Estas paredes glue De Street Fighter No sé si recuerdas Todavía ese juego Yo recuerdo Porque mi mamá Me iba a sacar De la orejita De esas maquinitas Yo me mantenía Jugando ese juego Y pues obviamente Se estará viniendo Una colaboración Con Street Fighter Pues ese juego De peleitas Y todo Estará viniendo A través de paredes glue Y será la próxima Colaboración Que tendremos En esta nueva Actualización Mi hermano Esta que se estará Viniendo Actualización Julio Junio Julio 2021 Todo está Super prendido Mi amigo La verdad Si me parece Una verdadera locura Todas estas colaboraciones Porque realmente Le pegó Un poco bien Garena Naruto Street Fighter McLaren Pues todo está Muy bien La verdad Si me gustó Esas colaboraciones Y aquí tenemos Una imagen ilustrativa De lo que podría ser La nueva arma UCI Dentro del juego Ya como la puedes observar Pues ahí prácticamente Ya se encuentra En las manos De un personaje Pues algo que nos atribuye Y algo como que Un poco más Por así decirte Un poco más serio Tenemos esta nueva Ilustración También con McLaren La colaboración La colaboración que va a haber De Free Fire Por McLaren Pero esperemos un poco más Pues vamos a ver Que bellezas Hace Garena Tenemos un nuevo puño Relámpago Sacado con mil voltios Dice con mil voltios Pues prácticamente Será un puño Como al estilo Puño de hielo Pero tendrá Lo que son Relámpagos Así como que Un aspecto bastante Eléctrico Todo alrededor Bueno Está muy pero muy Pero muy bueno Vamos a ver Que otra colaboración Tendremos Que más información Tendremos por acá Esta sería Lo que es Una nueva Unos nuevos árboles Del lobby Pues imagínate Que tú vas En el lobby Pones una maquinita De esas Al estilo arcade Al estilo arcade Que la colocas Por ahí en el lobby No hombre Esto si sería Para Estaría bueno Para sacarle clips Y subirlos ahí Al Al TikTok No sé De hecho aquí abajo Te dejo todo lo que son Mis redes sociales TikTok Instagram Whatsapp Ah no eso no va Facebook y todo Ya para culminar Tenemos por acá Lo que es La nueva filtración Del pase de élite De Julio Sería el pase de élite De Shinobi Pues algunos Están atribuyendo Esta nueva colaboración Con lo que es Naruto No Quiero que me dejes Por acá abajo En los comentarios Que te parecería Que Garena Trajera lo que es Un pase élite De Naruto O de temática Así como que De esos videojuegos Yo te soy honesto Yo no soy Como que muy fan De esa serie Porque no he tenido Tiempo de verla Pero me comentan Que es una serie Muy muy épica Bueno Todo esto fue lo que trajimos Para este video Espero que te haya gustado Quiero que me cuentes Por acá abajo En los comentarios Cual de toda esta información Fue la que más te gustó La que más te impactó Y por supuesto De esta manera Me despido Ya sabes Te manda un abrazo De Soma Gamer Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós